Tal cual, como habíamos quedado en la reunión que se había hecho hace unos 15 días en el vertedero, ayer hicimos una reunión acá en la sede municipal, en la cual participaron varias instituciones que están interesadas en el tema fundamentalmente del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Lo que se hizo es, bueno, justamente una nueva explicación, porque había gente que no había estado en la reunión anterior, del proyecto del municipio que se está llevando adelante, o sea, lo que es la separación en origen, el tratamiento en la planta de reciclado, la planta de transferencia, el posterior desarrollo de la nueva cava que estamos teniendo a disposición en el sector oeste de la ciudad. Bueno, eso, toda esta introducción, digamos, hubo un interesante intercambio entre distintos integrantes de las distintas instituciones que estaban presentes, todos con ánimo de sumar a este proyecto, así que hemos establecido una mesa de trabajo que en principio se va a estar reuniendo los días lunes a las 20 y 30 horas, ese es el horario que medianamente hemos quedado convenido. Ya la próxima reunión va a ser una reunión más específica, más técnica, o sea, con algunos representantes de cada una de las instituciones que, bueno, que voluntariamente se interesaron en este tema. Estamos ya trabajando, como se había quedado en la otra reunión, la idea es el primer sábado de octubre, junto con el CAPA, que es el que normalmente organiza estas recolecciones en la zona céntrica de la ciudad, bueno, la idea es, si bien hay algunas opiniones que todavía no están del todo consensuadas, pero la idea en principio quizás ser el primer sábado de octubre, es hacer un trabajo en conjunto, digamos, un poco como lanzamiento de este tema, pero fundamentalmente el tema, Miguel, creo que lo importante es que todo el mundo que está participando esté interesado en colaborar y en sumar a este proyecto, en el cual obviamente la línea es la que está fijada, después puede surgir alguna cuestión técnica en cuanto a cuestiones operativas, que son las que queremos ir ajustando entre todos, para que por ahí la opinión de todos haga que el sistema funcione mucho mejor, y fundamentalmente la información que le transfiramos a los ciudadanos, que son los que van a ser, en definitiva, los que van a determinar el éxito de este trabajo. El aporte fundamental del ciudadano es la separación en origen, que es lo que va a dar el sustento a este sistema. La campaña de concientización, que es un poco lo que preocupa ahora, concientizar a la población, ¿cuándo comienza efectiva realmente? Bueno, en principio la semana que viene vamos a tener gente del INTI, que va a estar capacitando a las personas que van a estar visitando puerta a puerta, digamos los distintos domicilios, para dar la información. Eso va a ser por un lado. Por otro lado, un tema que también estuvimos charlando ayer, es el tema de colegios, o sea, va a haber otra línea de trabajo orientada a trabajar con los chicos en los colegios, o sea que la idea es que la campaña va a empezar en los próximos 15 o 20 días, o a lo sumo fin de septiembre, en forma ya, digamos, intensa y masiva, y va a estar orientada en varios frentes. O sea, uno va a ser el puerta a puerta, otro va a ser el tema de colegio, y por supuesto, utilizando como estamos haciéndolo de esta manera, los medios de comunicación para llegar a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, sabemos que es un tema que hay que apelar a la concientización, un tema que va a llevar un cierto tiempo, obviamente que todos tenemos que trabajar para que el tiempo sea el menor. Los carros ya están adquiridos, lo que estamos haciendo ahora es, digamos, un ploteo, digamos, una identificación de estos carros. Ya, de hecho, algunos estuvieron el fin de semana pasado en el canje que hizo el capa, estuvieron en el centro de la ciudad. Esto va a salir en conjunto. O sea, cuando nos largamos con la campaña de difusión, obviamente vamos a tener todos los elementos necesarios. O sea, lo peor que podemos hacer es largar una campaña y no tener los elementos. O sea, estamos esperando a terminar de tener todos estos elementos ya en condiciones. De hecho, también tenemos algunos tractores nuevos que hemos adquirido que los vamos a poner también a esta función. Una vez que tengamos todos estos elementos, por eso estoy hablando que será dentro de 15, 20 días o a lo sumo fin de mes, largamos en conjunto la campaña con los elementos para que la gente que se pare vea que realmente su residuo es retirado en forma separada. Que eso es lo que es la contrapartida que le tenemos que dar al vecino. ¿Se va a hacer alguna revisión después de los hogares que realmente se paran y los que no se paran? ¿Se va a tener un control de esto? Sí, sí, sí. Fundamentalmente esto. Hay dos etapas en esto. Una es la etapa de concientización, la etapa de explicación, y la otra después puede llegar a ser, que es un tema que también se analizó ayer, una situación en la cual, bueno, se pueda establecer un sistema de premios o castigos de acuerdo a lo que determina una futura ordenanza, pero en la cual esta situación la pueda llegar a ser obligatoria, pero no queremos llegar a esa etapa todavía. Yo creo que es lo fundamental y estamos seguros de que va a haber una importante colaboración de la gente porque lo estamos notando. De hecho, ya esta primera información que se está lanzando, estos primeros boletines que estuvimos distribuyendo, están generando en la población una cierta inquietud en el tema. Eso es bueno, lo estamos notando ya en muchas consultas que se están recibiendo. Entonces, entendemos que esta etapa de sensibilización que es la que se está realizando en este momento, ya está creando en la gente una conciencia de que es un tema que nos completa a todos, ¿verdad? Este no es un tema pura y exclusivamente del municipio, ni tampoco es un problema solamente de los vecinos. Es un problema que tenemos que abordar en conjunto y justamente a eso vamos a apelar. Por eso que te decía, Miguel, que el trabajo va a estar orientado no solamente a la visita casa por casa, sino también el tema del colegio, el tema de los chicos. O sea, creo que es una problemática que la vamos a encarar en conjunto y estoy seguro que apelando a esta sensibilización de la gente vamos a tener una buena respuesta. Bien, la última pregunta es sobre la Cava, precisamente. O sea, ¿cómo marcha el proceso? Porque había un dinero otorgado por la Nación para comprar equipamiento, para empezar a trabajar, camiones, otros equipos. Este dinero está al llegar. ¿Qué noticias tiene? Bien, hay dos cuestiones. Una es el aporte que nosotros gestionamos ante la Secretaría de Ambiente de la Nación. Ese aporte es exclusivamente para comprar equipamiento, camiones, recolectores, palas, prensas, todo lo que va a estar funcionando en lo que es el actual vertedero. Ese aporte ya está comprometido, está firmado el convenio, estamos a la espera del desembolso. Una vez que se haga el desembolso, se van a ir haciendo las compras de los elementos, incluso una chipeadora, incluso una serie de elementos para el desarrollo del actual vertedero. En lo que tiene que ver con la nueva Cava, la nueva Cava ya está todo el trámite en marcha, la Secretaría de Ambiente ya nos otorgó la prefactibilidad de uso de este lugar. Simplemente lo que está sucediendo es que este predio es parte de un campo mayor, de una superficie mayor, o sea, los dueños actuales están terminando el trámite de la subdivisión de este predio. Estas 18 hectáreas van a tener una escritura independiente. Una vez que se termine ese trámite, que es un trámite que están haciendo los dueños del campo que se vendió, una vez que se termine ese trámite, automáticamente van a hacer ellos la donación al municipio para ese uso. Una vez que aceptemos la donación y que tengamos posesión del terreno, bueno, ahí vamos a empezar a trabajar. O sea, en realidad hoy todavía no tenemos firmada la documentación respectiva para tomar posesión del terreno.